Arrancan los competidores de la sexta competencia en Goffre Impar, retrasa el caballo Asidus Lee, se queda en la última colocación, salta rápidamente Smokey Wyatt a tomar la punta, ataca Digital Software, se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda Falle Advenger, en el cuarto Royal Speaker, en el quinto está el caballo Maiman Flame, mientras que se queda el dos, Asidus Lee en la última colocación, corre a unos ocho cuerpos del primer lugar. Smokey Wyatt está en punta con Ángel Morales, ventaja de cuerpo y medio sobre el caballo Digital Software que está en el segundo, en 24-4, el primer cuarto de millas, Vale Advenger por la parte interna, en el tercero, en el cuarto intenta acercarse Royal Speaker, en el quinto aparece Maiman Flame y continúa el dos, Asidus Lee en la última colocación, por fuera Digital Software está desplazando el tordillo Smokey Wyatt que queda en el segundo a medio cuerpo, en el tercer lugar lo vienen peleando Royal Speaker por fuera, por la baranda en el cuarto Vale Advenger, en el quinto intenta acercarse, Maiman Flame y continúa Asidus Lee en la última colocación, 49 exactos, el parcial para la media milla, domina el Sino Digital Software, ataca el tordillo Smokey Wyatt por dentro, se acerca para el tercero Royal Speaker, en el cuarto está Vale Advenger, en el quinto Maiman Flame y continúa Asidus Lee en la última colocación, 49 para la media milla, se defiende Digital Software, allá viene el Royal Speaker a tratar de comprometer al puntero, se acerca también Vale Advenger y desde el cuarto lo viene haciendo el cinco, el caballo Maiman Flame, cuando van al giro de la última curva, en uno, doce, dos, para los seis furlong, van a ingresar ya a la recta final de Goffin Park, se defiende Digital Software, atacan Royal Speaker por la parte externa y Maiman Flame corre mucho, junto a Vale Advenger, el cinco, el caballo Maiman Flame y Vale Advenger vienen a decidir la competencia, dominando el cinco, Vale Advenger por dentro, reacciona, Vale Advenger toma la punta, con Edgar Sayas en gran carrera, ganó Vale Advenger. Segundo Maiman Flame, tercero Digital Software, cuarto para Royal Speaker.